¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que me mata, si que es bien mentira Soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no Culpable o no ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Las manos rabian por los dos Amar temprano, amor madrugador Y que en el sueco nos refleje juntos o menos ¿Quién había pensado en juego del amor? Me fue la amargura sin dolor Dulces, buenos días, buenos días, corazón Despiértate, os quiero a tu tal Que está soplando un huracán sentimental Acércate Un beso ayuno para dos Dulces, buenos días, buenos días, corazón Dulces, buenos días, buenos días, corazón Buenos días, corazón Pequeñas guerras de rendición Por la mañana, por la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla de tú y yo Quien había pensado en juego del amor Que fue la amargura sin dolor Dulces, buenos días, buenos días, corazón Despiértate Mujer total Que está soplando un huracán sentimental Acércate Un beso ayuno para dos Dulces, buenos días, buenos días, corazón Dulces, buenos días, corazón Noche sobre tu piel mojada Tenerza mientras que mis manos te enredaban Y dulcemente apasionada Nos hicimos el amor sin pensar en nada La claridad del verano es porque rumbo con curiosidad El temor y el deseo de un día de lluvia Un beso de agua en su lado, un misterioso horizonte Una noche en un día Te amo de veras, te amo oscuro Te amo que amo de veras Y tú te enamoraste lentamente Sin pensar que nada duraría eternamente Por mí yo te amaría por siempre Pero puedes si no quieres lo que hizo diferente Ya no te amo, pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor Nada más que eso, nada más Olvídate de ese razo Pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte Ahora que yo no sé cómo dejarte Olvídate de ese razo Pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor El suceso, el suceso, el suceso Pequeño gran amor Solo un pequeño gran amor Nada más que eso, nada más Olvídate de ese razo Olvídate de ese razo Pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte Ahora que yo no sé cómo dejarte Olvídate de ese razo Pequeño gran amor Por este amor a contracorriente Por este amor a contracorriente Que nadie entiende Que nadie entiende A veces no conoce fronteras Y se desbloca De mala manera Me arrastra Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero si hoy es mío Claro como una noche de luna De luna llena Pero vale la pena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca estaba A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Por este amor que nada pretende Por este amor que piqui se extiende Por este amor que nace del tiempo Por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo Y fue como si fuera un niño Con cara de pillo Al gato y al ratón Y a veces se me muestra desnudo Tan frágil y duro Que equivocarme lo dudo Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca estaba A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío A veces me confunde el cielo Con la tierra A veces no sé si va O ya regresa Eres entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca estaba A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío A veces me confunde el cielo Con la tierra A veces no sé si va O ya regresa O ya regresa entre cálido y frío Este amor es tuyo y mío O ya regresa entre cálido y frío O ya regresa entre cálido y frío O ya regresa entre cálido y frío Por favor, como estés Como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pegado Vuelve y te lo ruego Porque estoy desesperado Decidido a aceptar a lo que sea Tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado No, no Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ten piedad de mí No, no No, no 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 Por favor, por favor, te necesito, no ves que me muero, por tu amor, solo, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Amos un grado a decirte quiero con una sonrisa, amos un grado a regalarte con los ojos una flor, ya no te he vuelto a decirte quiero, jamás te regalé una flor, amos un grado a decirte quiero a vida, amor, Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar, aventurera que no tenga cada cosa en su lugar, aventureros de la madrugada vamos a apuntar, Ah, amanecer es empinando besos hasta emborrachar, ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros, aventureros hasta que la luna vuelvan a ofregar, ah, hasta que un día nos recuerde todo lo que hay que olvidar, Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros, aventureros de la madrugada vamos a apuntar, ah, amanecer es empinando besos hasta emborrachar, ah, Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros, aventureros hasta que la luna vuelvan a ofregar, ah, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar, ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros, Aventurera. Siguimos bailando Siguimos ese ritmo Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella Era la luna llena que somaba su carita en la cordillera Y qué pasa, qué pasa, muchacha, muchacha Muchacha, muchacha, qué pasa, qué pasa Muchacha, 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 más Eso no es mi lo que tú has querido No es solo un cobertor de beso, trolo Con un solo ruso, no me derrito Quisiera ponerle a bordo tan solo Va a ser raro como si nada Y hay que esperar lo que te descuenda Que te lo sabes, te lo he enamorado Muchacha mala, por el que tú me traes tú así Y sabes que todo es mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala, ya dejaste de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueño de ti Muchacha mala ¿Qué pasa contigo, muchacha mala? Te has acabado con tu beso de ti Y tú sabes que muero con tu cariño Yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención A ser raro como si nada Y hay que esperar lo que te descuenda Que lo que me te descuenda Muchacha mala, por el que tú me traes tú así Y sabes que todo es mi amor Lo he guardado para ti Muchacha mala, ya dejaste de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueño de ti Muchacha mala, por el que tú me traes tú así Yo sé muy bien Que otra vez me equivoqué Que de nuevo tropecé Y me he vuelto a lastimar por culpa de tu querer Muy bien, que en mi pobre corazón Otra vez volví a verte Por haberte dicho y desafiando la razón Y mi pobre corazón Por eso amame O déjame vivir mi vida sin volverte a ver No me retengas por el capricho para no perder Un don Tomás que ya no sabe lo que hacer Amame o no me impida ser feliz buscando otro querer Y con el agua si no bebes se cala a correr Puedo encontrar quien que tenga un chance El suceso, el suceso, el suceso Me dices que hay un porqué Repites que no has de volver Confiesas que como los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que a tu corazón lo abro un recuerdo de amor Me siento a mirarte y me entiendo Todo lo que siento es un grande dolor Si tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Me voy a comenzar una vez más siempre es tiempo de amar Si tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Me voy a comenzar una vez más siempre es tiempo de amar 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 Eso es el ritmo para ver De dónde vienes y a dónde vas Es tan tranquilo tu caminar Nunca me miras y cuando pasas Me vuelvo loco por saludar De dónde vienes y a dónde vas Es tan tranquilo tu caminar Nunca me miras y cuando pasas Me vuelvo loco por saludar Pero tú, tú, tú me ignoras Pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras Cuando pasas por mi casa mujer sola Pero tú, tú, tú me ignoras Pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras Cuando pasas por mi casa mujer sola Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Arriba, 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 arriba A menos que no te Solo esta noche Prometo no tocarte esta figura Las veces que me voy La veces que me voy La luna como tú Pero mi sitio Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo Lo perdonó Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Como dice Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis instintos naturales Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Te decir En qué falla Recuerda que Y también a ti Te he perdonado En cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Arriba Síguelo bailando Síguelo bailando Quisiera cantarte Una canción Que te enamore De mí Te diga Qué siento Te diga Quién soy Y cuánto te haré Feliz Que fueran las caricias Que yo quisiera Darte Que fueran las palabras Que no me animo A decirte Que más o menos Sonarían así No existe nada Que me dé Ni la mitad De todo lo Que tú me das Cuando descubres Mi mirada No cambiará No cambiará De loco Tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Que ya eres Todo, todo Lo que quiero Yo Y todo lo Que pido A Dios Te esperaré Aquí con Paciencia Yo cambiaría Un minuto Tu presencia Por todo el mundo Por nada De nada Y eso sigue El suceso El suceso El suceso Y arriba 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 Y no existe Nada Que me dé Ni la mitad De todo lo Que tú me das Cuando descubres Mi mirada No cambiaría Ni loco Tu sonrisa Por todo el mundo Por nada De nada Que ya eres Todo, todo Lo que quiero Yo Y todo lo Que pido A Dios Te esperaré Aquí con Paciencia No cambiaría Un minuto Tu presencia Por todo el mundo Por nada De nada Na, 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 na ¡Llévalo! 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 Dile que también me amaste Dile No me dejes solo En este abismo Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Perdón Perdón Te dijeras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Cuidado un solo juguete Cuidado un solo juguete De tus manos De tus besos De tus labios Perdón Ayer abandes Y ahora somos Doce años Perdón Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces Hace trampas Ayer lo tuve yo Y de ti No tengo nada Explícale las noces De pasiones y delirios Y las veces Que la luna De nuestro amor Fue este chico Explícale que Fimos dos amantes Prisioneros Que los amores cobardes Nunca llegarán al cielo Dile que también me amaste Dile No me dejes solo En este abismo Yo tampoco soy culpable Por la vida deseada Que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile Debes entender No soy perfecto Solo quiero que comprenas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Dile a él a quien amas Que ayer vino luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Vivo pensando en ti, mi amor No te voy a pedir Ni te voy a rogar Si regresas será Cuando tú quieras Ni te puedo buscar Ya ni sé dónde estás Que te tengo que dar Para que vuelvas Te juro que no es divertido Jugar así con la ilusión Porque te has convertido No sé cómo ni cuándo En más de una obsesión Sé que vas por ahí Presumiendo de ser Libre como un gorrión O algo como el aire Tú sabes que es el amor Un impulso, un atroz Solo un acto Un tindo razonable Si alguna vez creí lo mismo Estabas ciego Que sé yo Porque he puesto yo en ti Además de la piel Alma, vida y corazón Vivo pensando solo en ti Toda otra cosa que extrañarte Comprendo que es tu amor Imprescindible, inevitable Mientras tú vas por el mundo Sin saber que estoy aquí Extrañándote y pensando Solo en ti Pensando en ti Pensando en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti Vivo pensando solo en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti Pensando en ti palabras Pensando en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti Yo vivo pensando, pensando en ti Pensando en ti Yo vivo pensando Yo solo vivo pensando No veo dentro conmigo Pero en el suceso era Seguimos con el ritmo de cumbia Lo canta Cebo Lice Hola, mi china Y las palmas arriba, las palmas arriba Suena para vos El suceso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cochinesito No hace falta que me digas No es la mentira Es la verdadera historia Que le cubrías Ahora puedo ver Tú no tenías razón Porque tú eres así, si todo te lo di Te entregué mi vida, te entregué mi alma Tu boca fue la trampa para el corazón Te entregué mi vida, te entregué mi alma Me planto y digo basta, y hoy te digo adiós No, ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú, tú me haces mal Y los hinchas de arriba, en la palma se arriba, en la palma se arriba Y los hinchas de boca ¡Vamos viejo! 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 No hace falta que me digas, si todo me va a mentirar Tiene la verdad de mi soja que me subía Ahora te lo voy a decir, no te sé creer Tú no tienes razón, nunca más de nuevo Porque tú eres así, si no, no te lo di Te entregué mi vida, te entregué mi alma ¿Y cómo me pagas ahora? ¡Sí! Tu boca fue la trampa para el corazón Te entregué mi vida, te entregué mi alma Me plato y digo, basta Y hoy te digo adiós ¡Uh, no! Ya no puedo vivir así Con mi mente pensando en ti Tú me haces mal Tú me haces mal Sé que tú vas a llorar por mí Y vas a quererte morir Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal Tú me haces mal ¡Fuerte el aplauso para Seba! Muchísimas gracias Hubieras elegido Otra manera de decir adiós Otra manera de matar mi amor Arriba, 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 arriba Hubieras elegido Otra manera de marchar Otra manera de matar Una manera más sutil O más gentil Dijo así que engañaste al corazón Prometías lo que nunca se cumplió Y como dice Y fue así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Y fue así lo que firmaste A tu juez Unas horas para mí Y la vida para él Y fue así, así, así Así, así, así Así, así, así Y firmaste lo que firmaste En un papel Unas horas para mí Y la vida Para él Y sigue, 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 sigue Arriba, 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 arriba Cada mañana como un soplo se va Y llega el atardecer Por donde suba el desvanecí Por donde suba el desvanecí La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus labios cuando besan así Uh, igual que un viejo trapecista sin red Igual que un marco sin mar Sinceridad Camino solo por el emuladar Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces adiós o jamás Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti ¡Uy! 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 ¡Uno más! No es la primera vez Que llego y tú no estás Resiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez Te cuelga sin hablar Cuando el teléfono suena ya sé Que con él tú me engañas Y cambias de amor Por un sueño Y para ti No es un engaño Mientras que yo Sufro en silencio Todo con depresión Tengo a uno Día a día Me echas, me echas Haciéndome A mi amor Por un sueño Y para ti No es un engaño Mientras que yo Sufro en silencio Cada beso que me ves dejando Y que me estuvo casar Robándome ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! ¡Chau! Fuiste tú La única en mi corazón Como yo te amé Jamás amé Fuiste tú Quien me hizo volar Enloquecer Ya estás dispuesta a volver Ay, ven a mí Que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento Caece a mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mata el frío De tu adiós Yeah, 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 yeah Es que me siento perdido En esta soledad Estuve lleno en tu brazo Por quererte olvidar Si no es aquí ¿A quién voy a amar? Si no es aquí No puedo más Oh, a quién Y si yo lo voy haz todo un fin ¡El suceso! ¡El suceso! ¡El suceso! ¡Muchísimas gracias! ¡El suceso! 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 ¡ Quiero de pensar que alguien pudiera ganar tu corazón Y sentir que pronunciaba tu nombre frente a ella Que en esos brazos no he sentido ese calor Que los brazos tuyos siempre lo encontré Chau, 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 chau Muchas gracias Muchas gracias, así nos despedimos con esto que suena y dice En esta noche no me toca ser el que se llama Un día no toca ser juntos la cama ni dar cuerda este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Si podemos suscribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Mi vieja cara hasta lo profundo desde el cielo que se abrió En esta noche no esta historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo a contemplar la aurora Tal vez en otra vida Tal vez en otra vida se amó tú y yo Tal vez en otra vida se amó tú y yo Tal vez en otra vida se amó tú y yo Tal vez en otra vida se amó Y cante nuestra piel con una misma voz Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra misma voz Tal vez en otra vida se amó tú y yo Tal vez en otra vida este amor distante aporte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida es primero tú En esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida si es primero tú En esta vida no Muchísimas gracias En esta vida no Chao, muchísimas gracias Gracias Gracias